Esta zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando. Y se mete a la rueda como jugando. Un pañuelito en el aire, dura esperanza, corazoncito ardiendo como un abrazar. Corazoncito ardiendo como un abrazar. Vengo desde Aymogasta a las piriquitas. Traigo una flor del aire de la lomita. Camintino gasteña, niña churita. Venga, bailemos la zamba repiqueteada. Que allá se oye un bombito por la quebrada. Que allá se oye un bombito por la quebrada. Cuando me vuelva mis pagos que de llevar. Que un ponchito y vicuña hecho en el valle. Que un ponchito y vicuña hecho en el valle. Vengo desde Aymogasta a las piriquitas. Traigo una flor del aire de la lomita. Amintino gasteña, niña churita.